A esta hora nos vamos donde se está realizando a esta hora un acto de solidaridad y apoyo al presidente de la república de Nicolás Maduro acá en la ciudad capital y también en respaldo al decreto de emergencia económica en la plaza Bolívar de nuestra ciudad capital. Ahí está María Mercedes Noguera y nos trae los detalles. Adelante María Mercedes. Sí, gracias Michelle. En la plaza Bolívar de Caracas el pueblo venezolano se concentra para dar apoyo a las estrategias propuestas por el presidente de la república Nicolás Maduro en materia económica. De inmediato vamos a escuchar al alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez. Les había dado la orden de que no podían aprobar un decreto que va a servir precisamente para atacar las mafias en la distribución de los alimentos, para atacar el bachaqueo, para atacar la especulación de todo tipo, incluida la especulación financiera. ¿Cómo lo iban a aprobar si ya sus dueños le habían dicho que tenían que negarlo? Ahora bien, hermanas y hermanos, aquí estamos en la plaza Bolívar diciéndole al presidente Nicolás Maduro que no solamente apoyamos, sino que aprobamos el decreto de emergencia económica. Pero no deben bastarnos con eso, hermanas y hermanos. No solamente con la declaración política, hermanas y hermanos. No solamente con la denuncia. Tenemos que salir a la calle a trabajar ese decreto de emergencia económica. Tenemos que cambiar el modelo aquí en Caracas también. Debe dejar Caracas ya de ser lo que muchos consideran una ciudad para el consumo. Una ciudad que consume lo que otros estados producen. Una ciudad que consume lo que importamos. Ayer estábamos allá en el Junquito y tengo que decirles, hermanas y hermanos, que casi 400.000 kilos de hortalizas que consumimos los caraqueños se producen aquí en Caracas. Y tenemos que ir con la agricultura urbana, con la agricultura periurbana, hasta el millón de kilos de hortalizas producidos aquí en la ciudad de Caracas. Tenemos que ir a la calle a combatir el bachaqueo. Tenemos que ir a la calle a combatir a las mafias de distribución. Tenemos que estar en la calle combatiendo a los corruptos. Tenemos que estar en la calle y hasta que no resolvamos, hasta que no atravesemos la tormenta de esta guerra económica, no podemos salir de las calles, pueblo de Caracas, pueblo de Venezuela. Junto a nuestro presidente Nicolás Maduro. Junto a nuestra revolución bolivariana. Ellos decían, el fascista, racista, que lamentablemente ahora preside la Asamblea Nacional, que es racista, que es fascista, que no respeta la vida humana, se refirió a nuestro hermano asesinado por las derechas en la guarimba, como el tal muerto de la guaya. Ese fascista y racista decía que el presidente Nicolás Maduro nunca había convocado un diálogo. Esta es la quinta oportunidad en que el presidente Nicolás Maduro Moro convoca en aras de la paz, en aras de atender los problemas más importantes del país, convoca a un diálogo de todos los sectores. El diálogo debe mantenerse, pero nosotros también debemos mantenernos en la calle. No es nada más estar aquí aprobando el decreto, hermanas y hermanos, es estar en la calle ejerciendo las acciones que nuestro presidente y nuestro gobierno revolucionario conduzcan para resolver, para atender esta crisis económica y para cambiar el modelo rentístico hacia un modelo productivo. Es importante que estemos en la calle, y muy importante también, y por eso con orgullo quiero presentarles a nuestro hermano, a nuestro compañero de toda la vida, a nuestro vicepresidente ejecutivo, Aristóbulo Isturi, para que haga reflexiones en esta asamblea de la Plaza Bolívar. ¡Un abrazo, hermanas y hermanos! ¡El pueblo que insurgió el 23 de enero, levanta la bandera del 4 de febrero! ¡Vamos todos! ¡Que insurgió el 23 de enero, levanta la bandera del 4 de febrero! ¡Un abrazo bolivariano y revolucionario a todas y a todas! ¡Y el saludo fraterno y solidario de nuestro hermano presidente, el presidente obrero Nicolás Maduro! ¡Que viva Nicolás! ¡Que viva el comandante! Bueno, compatriota, nos encontramos nada más y nada menos que en la Plaza Bolívar de Caracas, a los pies de nuestro libertador Simón Bolívar, padre de esta patria, que nos dejó un proyecto, el proyecto bolivariano, lo llamó Chávez, un proyecto inconcluso, que perseguía nada más y nada menos que llevar a nuestro pueblo la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social, y la mayor suma de estabilidad política. Esos tres principios recogen y sintetizan el proyecto de nuestro libertador Simón Bolívar, que junto a muchos hombres y mujeres derramaron su sangre y dieron su vida por la libertad, por la independencia de esta patria. Y Bolívar, después de tanto esfuerzo, muere allá en Santa Marta, expulsado de su patria, Venezuela, expulsado de Bogotá, traicionado por muchos, la oligarquía manipuló al pueblo, engañó al pueblo y puso al pueblo contra el libertador Simón Bolívar. Y el libertador del pueblo era despreciado por su propio pueblo. Y en las calles de Bogotá decía fuera Bolívar, no te queremos. Y en las calles de Caracas y Bolívar el mismo hombre, aquel que dijo en esta plaza si 500 años no bastan 300 años y nos llevó a la independencia y nos condujo nada más y nada menos que a la Primera República, la cual perdió y sin embargo Bolívar conquistó la Segunda República. Y la perdió y nos llevó hasta Carabobo, hasta que triunfó. Se dio cuenta que no era suficiente la independencia de la patria si no lográbamos la independencia de la patria grande. Y vino Ayacucho y convocó al Congreso Epictiónico de Panamá. Y en Panamá fue frustrado el intento de Bolívar de unirnos a la gran patria porque la oligarquía manipuló y dividió nuestro pueblo. Nos dividió, engañó. Y llegamos a la gran Colombia y unifica y la oligarquía divide a los patriotas que habían estado con Bolívar. Y de un lado Pae, aquí, de un lado Santander en Colombia, de otro lado Flores en Ecuador, cada uno salió por su lado. Y Bolívar murió solo, abandonado, traicionado, expulsado de su patria. Y vean ustedes, Bolívar dijo al morirse que había arado en el mar, frustrado. Y la oligarquía se apropió de todo ese esfuerzo. Y muchos de los que habían luchado con él se repartieron las tierras y volvieron a someter al pueblo a la esclavitud después de tantos años y tanta sangre derramada en todos los territorios de América. y la oligarquía comenzó a ser de las suyas y del pueblo surgió un hombre, Zamora, y con su pueblo Zamora condujo al pueblo a la guerra federal y triunfó y la oligarquía mandó a matar a Zamora y aquella bala que mató a Zamora, ¿se acuerdan? Chávez siempre nos lo recordaba y Zamora retomó el testigo de Bolívar y fue golpeado. ese espíritu del pueblo esa esperanza y pasó todo el siglo y al final surgió Castro nacionalista amante de la patria comenzó a defender los intereses de la patria lo sacaron del país para entregar el territorio a la patria Gómez que entregó esta patria y todo este siglo XX transcurrió así hasta que llegó Chávez hasta que este pueblo este pueblo este pueblo este pueblo de Caracas este pueblo de Caracas cuando intentaron imponernos el neoliberalismo ustedes se acuerdan y yo siempre lo recuerdo a todos porque hay gente que es muy pesimista hay gente que con una derrota electoral cree que se acabó el mundo olvídense mira yo les quiero recordar que este pueblo de Caracas nosotros todos aquí vivimos vivimos a Carlos Andrés Pérez triunfar y vivimos el gentío con Carlos Andrés Pérez y vivimos la coronación en el Teresa Carreño y parecía que todo el mundo era de Carlos Andrés Pérez parecía ese día 2 de febrero y 25 días después de esa victoria y de esa coronación este pueblo el mismo que está aquí hoy no es otro pueblo nosotros mismos los que estamos aquí nos tiramos para la calle ¿verdad? ¿y qué pasó aquí? Santa María Vidriera sin ninguna dirección el pueblo no tenía dirección simplemente el pueblo tenía cansancio de la manipulación y el engaño después que le ofrecieron unas cosas le hicieron otra liberaron los precios liberaron las tarifas de los servicios públicos liberaron las tasas de interés vean eliminaron los subsidios empezaron a privatizar las empresas o es que no privatizaron la Cantebe o es que no privatizaron Aviasa o es que no privatizaron Aeropostal o es que no privatizaron Sidor y iban a privatizar PDVSA pero llegó Chávez ven esa es la verdad y este pueblo de Caracas este que está aquí este mismo que está aquí mira en las primeras reuniones había menos gente de la que está aquí pero es el mismo pueblo de Caracas el mismo pueblo de Caracas vean este es el mismo pueblo del 23 de enero el mismo con Fabricio del frente el mismo pueblo yo estaba chiquito yo estaba en sexto grado sexto grado y estaba vivía en Alta Vista y bajábamos óiganme bajábamos a recoger las piedras para que los muchachos con las camionetas la bajaban a la avenida Sucre a la avenida Sucre estaba Materiales Mendoza ahí en esa esquina abajo pero todo el pueblo bueno y para Jiménez tuvo que irse el espíritu del entrenero y ellos engañaron al pueblo engañaron al pueblo y se volvieron a apropiar de esto cuando el pueblo no aguantó más y el 27 de febrero se lanzó a la calle con aquello que llamaron el Caracaso yo quiero recordar eso esa palabrita que se llama el Caracaso porque cualquiera dice el Caracaso el Caracaso fue este pueblo en la calle diciendo que no se calan políticas neoliberales y por eso este pueblo ese 27 de febrero fue acribillado acribillado la oligarquía hizo lo que hizo en toda América Latina en todos los tiempos utilizar a la fuerza armada para frenar al pueblo para contenerlo y ordenaron acribillarlo recuerden el Valle recuerden la Vega Antímano Petare Propatria el 23 recordemos recordemos el 27 de febrero y los días subsiguientes aquí nadie pudo contar los muertos yo escucho mucha gente decir por ahí hubo tantos muertos tantos muertos yo tengo autoridad para hablar de eso porque yo era diputado en ese momento y formé parte de la comisión que investigó los sucesos del 27 de febrero los muertos no los pudimos contar mis hermanos y hermanas porque hubo que enterrarlos sin identificarlos porque corríamos el riesgo que la descomposición nos creara un problema de salud pública y abrieron una fosa gigantesca donde iban los camiones de volteo y los enterraban allí ellos llamaron fosas comunes y el pueblo le puso el nombre de la peste nos vamos a calar otra peste eso no va a pasar más nunca en Venezuela se lo juro no va a pasar más no va a pasar nunca más y el pueblo mis compatriotas ese día parió a un líder que lo unió Hugo Chávez Fría que era líder de un proceso un proceso crítico en el seno de la fuerza armada y la juventud militar patriota se negó a cribillar al pueblo y el descontento se aceleró y la organización se aceleró y surgió el 4 de febrero el 4 de febrero es hijo del 27 de febrero ese día el pueblo con su sangre con su dolor con su impotencia parió a uno de sus hijos Hugo Chávez Fría y Chávez juró vengar al pueblo y el 4 de febrero el Chávez salió a vengar al pueblo y este pueblo y Chávez juró ser leal al pueblo y murió siendo leal al pueblo y sus hijos tenemos la obligación de ser leal a Chávez que es ser leal al pueblo por eso Nicolás Maduro a quien nosotros debemos darle un hurra y un viva porque ha sido firme el defensor porque ha sido leal porque ha sido consecuente porque ha sido valiente porque ha mantenido la defensa de nuestro pueblo aún en las situaciones más difíciles vamos a gritarle una consigna a Nicolás Maduro por eso fíjense oigan los mismos que mataron a Chávez creyendo que matando a Chávez mataban la revolución la revolución más allá de Venezuela porque es que Chávez como Bolívar Chávez tomó el proyecto bolivariano y nos dijo Bolívar tuvo una un proceso inconcluso de independencia y a nosotros nos toca tomar el testigo y concluir la independencia y Chávez agarró el proyecto de Bolívar que es el mismo proyecto de Chávez y allí están las esperanzas del pueblo en ese proyecto por eso cuando Ramos Alú arrastraba la foto de Chávez en los pasillos de la asamblea nacional por eso cuando arrastraba y sacaba la foto de Bolívar los cuadros de Bolívar y de Chávez no estaba haciendo ninguna locura él sabía lo que estaba haciendo y tanto sabía lo que estaba haciendo que se mandó a grabar para que todo el mundo lo viera arrastrando nada menos que las esperanzas del pueblo porque estaba arrastrando el proyecto ya Bolívar físicamente no está con nosotros Chávez físicamente no está con nosotros Bolívar y Chávez son el proyecto bolivariano Bolívar y Chávez son el proyecto del pueblo Bolívar y Chávez son las esperanzas de este pueblo quitarnos a Bolívar quitarnos a Chávez es dejar al pueblo sin esperanza ese era el objeto ese era el objeto de la acción de Ramos Alú y molestar al pueblo para que ellos en la asamblea después de confrontar los poderes cuando violaron el reglamento de confrontar los poderes cuando entraron en desacato con el Tribunal Supremo de Justicia confrontar los poderes cuando usurpaban las funciones del del poder moral republicano entraban en una crisis de poderes que estaban provocando estaban provocando al chavismo estaban provocando al pueblo para que el pueblo agrediera a la asamblea para que el pueblo fuera contra la asamblea para decir en los organismos internacionales que este es un gobierno fallido que este es un estado fallido que no controla que no controla a nadie y por eso hay que intervenirlo y este pueblo bolivariano revolucionario fue disciplinado y aguantamos nuestra calentera y la vamos a seguir aguantando por eso la unidad es importante porque nuestro pueblo va a estar provocado permanentemente por eso la organización es importante por eso la disciplina es importante hoy más que nunca requerimos de conciencia de unidad de disciplina el pueblo va a estar siendo el objeto de la oligarquía la oligarquía siempre ha subestimado al pueblo siempre la oligarquía cree que el pueblo es manipulable en todos los tiempos y lo ha hecho toda la vida los mismos que descuartizaron a Huaycaipuro los mismos que descuartizaron a José Leonardo Chirino los mismos que en esta plaza mayor se llevaron a Guaycaipuro los mismos que mataron a José Félix Riva allá en la puerta de Caracas los mismos que le dispararon a Sucre después de haberlo sacado y no haberlo dejado entrar fue la oligarquía la que sacó a Sucre y no lo dejó entrar y fue la misma que le disparó en Berrueco fue la misma que llevó a Bolívar a Santa Marta fue la misma oligarquía de donde salió la bala que mató a Zamora Zamora era el pueblo la bala era la oligarquía Sucre era el pueblo Sucre era el pueblo y la bala era la oligarquía fue la misma oligarquía que a Cipriano Castro no lo dejó entrar al país para entregarle la patria a Gómez para que éste se le entregara al imperio para poner un títere fue la misma oligarquía que el 23 de enero del 58 traicionó al pueblo fue la misma oligarquía la que fue la soga que mató a Fabricio Ojeda para decir que se había asesinado y hoy tenemos que decir honor y gloria a Fabricio Ojeda la misma oligarquía que mató a golpe a Jorge Rodríguez el papá de Jorge esa misma oligarquía y hoy con Chávez al frente el pueblo tomó espacio y conquistó espacio y avanzamos en un proyecto pero no logramos cambiar no logramos cambiar la estructura del Estado no la hemos cambiado este sigue siendo un Estado capitalista este no es un Estado socialista Chávez logró algo grandioso quitarle a la oligarquía venezolana el control de la renta petrolera la renta petrolera en toda la historia estuvo siendo manejada distribuida controlada controlada por la oligarquía venezolana y por eso una minoría vivía como vivía y la gran mayoría excluida por eso Chávez encuentra el 64% de pobreza cuando llega y encuentra el 34% en la miseria y encontramos más de millón y medio de analfabetas y encontramos apenas menos de 500 mil estudiantes universitarios y encontramos menos de 300 mil pensionados y la mayoría de nuestra población no les llegaba agua y la desnutrición en altos porcentajes y podrán decir de Chávez lo que le dé la gana pero lo que no pueden negar es que Chávez liquidó a la oligarquía quitándole el control de la renta para distribuir la renta en el pueblo y Chávez lo hizo sin cambiar la estructura del Estado Chávez lo hizo sin salir del capitalismo controló la renta yo estaba ahí esperado que estaba angustiado y dijo hermanos ustedes creen que vale la pena seguir gobernando este país sin controlar a PDVSA y uno de los ministros que hoy no está con nosotros Luis Miquelena le dijo Hugo cuidado si haces eso tú sabes lo que va a pasar nos van a tumbar y nunca se me olvidará lo que dijo Chávez Chávez le dijo que importa es preferible que nos tumben antes que traicionar al pueblo yo no vine aquí a traicionar al pueblo yo no vine aquí a traicionar al pueblo le dijo Chávez y el siguiente domingo raspó a los testaferros de PDVSA y si quieren decirme que no son testaferros unos funcionarios de la ExxonMobil dirigiendo a PDVSA funcionarios de las empresas multinacionales petroleras dirigiendo es como agarrar un pastor alemán para que me cuide el bistec igualito bueno camaradas y Chávez tomó la decisión y desde ese día en ese aló presidente comenzó el control de la renta petrolera ¿dónde está la renta petrolera? un millón de viviendas tres millones de pensionados de menos de 500 mil estudiantes universitarios somos el país con el más alto índice llegando a los tres millones de estudiantes más del 96% de la población venezolana tiene agua potable la pobreza bajó de 36 de 64 19 la pobreza extrema y la miseria del 34 al 4.5 y vamos a seguir camarada nosotros vamos a seguir pero ahora tenemos que profundizar la revolución porque nosotros lo que hicimos fue administrar la renta para el pueblo ¿qué hizo la oligarquía? la oligarquía nos tiró una guerra económica y ellos dicen que no hay guerra económica yo les quiero decir desde aquí desde la plaza bolívar a los que dicen que no hay guerra económica ¿qué significa los golpes que le han dado a la moneda venezolana con el dólar today? que no es el mercado siquiera sino que es una estrategia del imperio para golpear la moneda contra los intereses del pueblo solo con el objetivo de tumbar al gobierno de Maduro no les importa al pueblo les importa tumbar a Maduro y por tumbar a Maduro se llevan al pueblo por delante el dólar today es un crimen contra el pueblo y los que manejan y conducen al dólar today son criminales enemigos del pueblo criminales enemigos del pueblo y quienes utilizan el dólar today para tumbar a Maduro lo que hacen es criminalizar lo que hacen es cometer un gran crimen contra nuestro pueblo hambrear al pueblo lo que hacen es generar una inflación que golpea al pueblo lo que hacen es generar una escasez que golpea al pueblo la escasez y la inflación son una consecuencia de esas medidas golpistas porque el dólar today es una medida golpista más que una medida económica es una medida política para tumbar a Maduro y los autores de esa medida política y los beneficiarios de esa medida política son enemigos de este pueblo son enemigos del pueblo y el pueblo tiene que empezar a saber dónde están sus enemigos y dónde están sus amigos quienes enfrentamos el dólar today estamos con el pueblo y el pueblo tiene que enfrentar al dólar today quienes defienden el dólar today son enemigos del pueblo quienes se beneficien con ese dólar son enemigos del pueblo así de sencillo es cuando en los Estados Unidos hace una inversión extraordinaria para bajar el precio del petróleo de 100 a 20 eso golpea al pueblo esa es una medida para tumbar a Maduro pero golpea al pueblo porque este país no produce sino que tenemos que comprar muchas cosas fuera hay que pagarlas en dólares y en la medida en que bajen las divisas nos limitan para los alimentos y la salud nos limitan y los esfuerzos que hacemos para traer lo que traemos lo acaparan es verdad que hay una inflación real pero es verdad que hay una inflación inducida es verdad que hay un desabastecimiento real pero también es verdad que hay un desabastecimiento inducido y la inflación inducida y el desabastecimiento inducido y el dólar today y la agresión al precio petrolero forman parte de la guerra económica contra nuestro pueblo porque ellos creen que es contra el gobierno y es contra el pueblo porque este gobierno es del pueblo aquí lo que es contra el gobierno es contra el pueblo y tenemos que meterle en la conciencia a todo nuestro pueblo no puede haber un hombre del barrio donde estuvo nuestra falla que dejamos que ellos manipularan a nuestra gente que dejamos que en nuestro barrio haya gente que crea eso que les crea que haya gente que se haya quedado y que se haya engatillado y es la responsabilidad los bachaqueros por ejemplo son enemigos del pueblo pero los bachaqueros están dentro del pueblo los bachaqueros viven donde vive el pueblo los bachaqueros viven donde vive el pueblo viven donde vive el pueblo eso es falta el trabajo el trabajo como dice Maduro Maduro lo ha dicho falta de trabajo político tenemos que hacer el trabajo político exactamente vean y allí estuvo allí estuvo allí estuvo nuestra falla nuestra falla de verdad nuestra falla estuvo en la incapacidad para socializar la conciencia de nuestro pueblo si nosotros hacemos el trabajo político ningún hombre del barrio debería ser bachaquero todo bachaquero es un hombre con falta de conciencia del pueblo esos bachaqueros son los mismos el mismo pueblo que repudiaba a Bolívar porque había sido manipulado cuando yo le hablé a ustedes cuando yo le hablé a ustedes cuando yo le hablé a ustedes de Bogotá cuando le hablé de ustedes de los venezolanos que rechazaban a Bolívar siendo del pueblo porque eran engañados por falta de conciencia eso no solo existen allá en 1830 también existieron contra Zamora también fueron manejados el 23 de enero del 58 también fueron manejados el 4 de febrero y también fueron manejados hoy y contra eso es que tenemos que hacer trabajo político no basta que vayamos a una concentración tenemos que hacer el trabajo en el territorio donde vivimos el trabajo político por eso hoy con esa guerra económica han metido al país por un precipicio y nosotros decimos señores en este momento cuando se ha derrumbado definitivamente el modelo rentista petrolero los hijos de Chávez asumimos la responsabilidad de construir de construir un modelo económico productivo que garantice los derechos conquistados los derechos sociales a nuestro pueblo ellos plantean que el modelo fracasó y que hay que ir al neoliberalismo el que generó el 27 de febrero nosotros decimos no lo que fracasó fue el modelo rentista petrolero que se agotó y llegó la hora de construir un modelo productivo y Nicolás Maduro está llamando al pueblo está llamando a los productores le está tendiendo la mano a todos los que amen la patria para que juntos trabajemos más que un diálogo necesitamos trabajar juntos unirnos para trabajar juntos por la patria para producir gobierno y patriotas para producir gobierno y pueblo vean ustedes pero ante el agotamiento del modelo económico y la construcción del modelo el modelo productivo nosotros necesitamos tomar unas medidas de emergencia que muchas de ellas van mucho más allá de la ley por eso el presidente Maduro no sólo ha invitado a todos los sectores sino que le ha propuesto a esta asamblea nacional un decreto de emergencia económica un decreto que nos permita a nosotros lo siguiente vean vean el artículo primero de ese decreto dice que todos los recursos que quedaron del año pasado 2015 todos nosotros deberíamos tener la facultad para dirigirlo al Fonden para darle continuidad a las políticas sociales que lo que quedó el año pasado debe ser para pagar las misiones debe ser para la vivienda debe ser para las pensiones debe ser para comprar alimentos y debe ser para comprar medicina porque si no tenemos el decreto eso tiene que ir a la asamblea y la asamblea va a decidir si para donde va o nos los va a negar y nos los van a negar nos los van a negar nos los van a negar por una razón porque a ellos la asamblea es para tumbar a Maduro la asamblea no es para gobernar para el pueblo una asamblea que diga que diga esta asamblea va a cumplir su palabra de que en seis meses va a sacar a Maduro ustedes creen que la asamblea que en seis meses va a sacar a Maduro nos va a aprobar crédito adicional para las misiones para la vivienda por eso se necesita un decreto de emergencia económica por eso se necesita vean ustedes ellos dicen que no se necesita claro que se necesita ah bueno lo niegan allá ustedes esa es su responsabilidad nosotros tenemos la responsabilidad con nuestro pueblo y este pueblo tiene que saber las cosas por eso dijimos que hoy vamos a ir a todas las plazas públicas para decir las cosas gritadas para que todo el mundo la oiga para que todo el mundo la escuche nosotros necesitamos ese decreto sin ese decreto nosotros nos nos trancan para que se interrumpa la vivienda para que se interrumpan las pensiones para que se interrumpa bien amigos de venezolana de televisión información y palabras del vicepresidente ejecutivo de la república Aristóbulo Esturis pero en este momento vamos a conectarnos con el estado Monagas allí está el diputado Diosdado Cabello diputado del bloque de la patria en el marco de lo que es esta jornada nacional de debate con el pueblo sobre el decreto de emergencia escuchemos la naturaleza la naturaleza del decreto presentaron y que un acuerdo iban a votar entonces era el acuerdo para no decirle no al decreto porque ellos son los yo no fui un acuerdo entonces aprobamos el acuerdo ellos iban a aprobar el acuerdo que rechazaba el decreto pero no decían que iban a rechazar el decreto los diputados revolucionarios levantamos nuestra voz las diputadas revolucionarias levantamos nuestra voz y los obligamos a que tenían que votar el decreto como establece la constitución en su artículo 339 los obligamos porque ellos querían decir no aprobamos un acuerdo en la asamblea nacional que niega el decreto no no ellos negaron el decreto pero no tienen bolas para asumir su responsabilidad no tienen ovarios para asumir su responsabilidad ¿por qué? porque ellos ofrecieron al pueblo que hoy no debe haber haber colas en ninguna parte de Venezuela ahora ellos ofrecieron eso y ¿por qué no votan el decreto que puede ayudar a resolver ese problema? ¿por qué no votan a favor de ese decreto? que puede ayudarnos a resolver el problema a atender a nuestro pueblo porque ellos están de espaldas al pueblo ellos están cumpliendo las órdenes imperiales de sus jefes del poder económico de los gremios como feecámara consecomercio la cámara de industriales son ellos son ellos los que están imponiéndole esos diputados las líneas está bien ellos son mayoría pueden o no aprobar el decreto al final no lo aprobaron nos quedamos con los brazos cruzados y el presidente maduro dice ah bueno como no me aprobaron el decreto no hago nada ayer nosotros sabíamos que ellos no iban a aprobar el decreto el primer día que el compañero nicolás maduro el 15 de enero dijeron que lo iban a aprobar y yo dije ver para creer a eso no hay que creerle nada si ellos le dicen ah usted tiene que comenzar a creer que la cosa es Z ni siquiera ve oyeron ellos no tienen palabra y quien no tiene palabra no tiene ningún compromiso con nada con nada ahora viene el presidente maduro se va a quedar con los brazos cruzados no ayer estaba el compañero nicolás maduro reunido con más de 300 empresarios y hoy estamos en las calles nosotros discutiendo este decreto porque estamos discutiendo este decreto y vamos a la calle los consejos municipales en todos los municipios los consejos comunales todos los movimientos sociales las asambleas legislativas los consejos legislativos tienen que discutir esto mire artículo 5 de la constitución yo lo voy a leer yo lo voy a leer y nosotros estamos te meto aquí por favor nosotros estamos obligados obligados y obligadas estamos obligados y obligadas a conocer esta constitución y no solo a conocerla sino a practicarla esta constitución a ponerla en práctica a cumplirla este esta constitución le dio el poder al pueblo y de la mano del comandante Chávez ¿cuántas veces sacó el comandante Chávez esta constitución a la calle? ¿cuántas veces se la mostró y le dijo al pueblo que la leyera? pues vamos a cumplirla vamos a darle en asambleas patrióticas como dice esta constitución el poder al presidente para que tome las decisiones que tenga que tomar no puede una asamblea nacional de espaldas al pueblo imponerle decisiones al pueblo o al gobierno para que perjudique a nuestro pueblo artículo 5 la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo escuchen esto quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta constitución y en la ley la ejerce directamente en esta constitución y en la ley ahora escuchen esto e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público los diputados y las diputadas a la asamblea nacional son una forma indirecta del pueblo ejercer su soberanía la forma directa del pueblo ejercer su soberanía es mediante no no la forma directa es esta asamblea prevista en esta constitución y la ley artículo 70 ya lo voy a leer los órganos del estado emanan escuchen esto los órganos del estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos a ella no pueden 108 diputados y diputadas que obedecen a fe de cámara que obedecen al imperialismo norteamericano estar en contra de la soberanía del pueblo artículo 70 son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía en lo político la elección de cargos públicos el referéndum la consulta popular la revocación del mandato las iniciativas legislativas constitucionales y constituyentes el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante cuyas decisiones son de carácter vinculante una asamblea patriótica una asamblea como dice la constitución de ciudadanos y ciudadanas ¿para qué? para tomar decisiones para tomar decisiones sigo entre otros y en lo social y económico las instancias de atención ciudadana la autogestión la cogestión las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero las cajas de ahorro la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad la ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de participación previstos en este artículo ¿qué es la ley de las comunas? una forma de organizar la ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de participación previstos en este artículo ¿de dónde provienen las comunas? los consejos comunales de asamblea de ciudadanos y ciudadanas de la soberanía del pueblo compañeros tenemos el elemento en la mano que 108 fascistas digan allá que no van a aprobar el decreto en verdad el pueblo bolivariano el pueblo venezolano debe entender que eso es una opinión de un cuerpo legislativo pero que quien tiene verdaderamente el poder es el pueblo de estas asambleas hey tenemos que convencernos de eso tenemos que y estar convencidos que es así muchos de nosotros no que no han leído estos artículos revisémoslo ahí no se está mintiendo en nada antes la soberanía en la constitución del 61 la soberanía se ejercía solo por medio del voto porque era representativa solo se ejercía por medio del voto el pueblo no era protagonista gracias al comandante Chávez el pueblo es protagonista ahora puede una sin razón de ellos decirle al mundo que no aprueban el decreto pueden hacerlo estamos nosotros el pueblo y el gobierno obligados a cumplir eso en verdad no en verdad no y menos un pueblo rebelde no podemos aceptar chantaje porque eso que dice el compañero ellos dijeron vamos a modificar el decreto para hacerle concesiones al neoliberalismo nosotros no llegamos aquí para traicionar al pueblo nosotros llegamos aquí para defender los verdaderos derechos del pueblo nosotros no llegamos aquí para negociar con esa derecha perversa nosotros no llegamos aquí para arrodillarnos hasta ese imperio preferimos morir de pie que vivir arrodillados preferimos morir por lo que creemos a ser esclavos toda la vida de una imposición de grupos económicos vamos a acompañar al presidente Maduro que se sienta en todo el país asambleas de pueblo organizado en el pueblo más pequeño de Venezuela en la comunidad más pequeña de Venezuela ahí tiene que estar el pueblo reunido debatiendo este artículo este decreto quien se puede oponer presta un momentico aquí carajo hay que ser bien insensible bien mala gente para oponerse quien quien puede oponerse a algo que diga desarrollar fortalecer y proteger el sistema de misiones y grandes misiones socialistas en aras de propender a la incorporación de los pequeños y medianos productores ya sean comunales privados estadales o mixtos quien solo la derecha y además acusan esto de peligroso el vocero de ellos dijo que este decreto era muy peligroso que era muy peligroso peligroso para quien para los que gritan libertad pero solo la libertad para explotar a los demás para ellos quien puede estar en contra de algo que sea como esto asignar recursos extraordinarios a proyectos previstos o no en la ley de presupuesto a los órganos y entes de la administración pública para optimizar la atención de los venezolanos y la venezolana en sectores como salud educación alimentos y vivienda los cuales también podrán ser ejecutados a través de las misiones y grandes misiones quien quien no quiera al pueblo porque a quien benefician las misiones al pueblo a quien tiene el gobierno trata de darle salud gratuita al pueblo a quien trata de darle educación gratuita al pueblo a quien trata de darle vivienda al pueblo no es a ellos no es a la burguesía compañero esto es una lucha de clase y tengamos conciencia de nuestra clase tengamos conciencia de nuestra clase yo lo dije la vez pasada no puede ser que un compañero de origen humilde de toda su vida porque se graduó de ingeniero ahora crea crea que es un burgués eso no puede ocurrir tiene que haber conciencia compañero nadie que gane un sueldo 15 y último se crea burgués lo usan ellos para explotarlo usted tiene que sentirse con sus iguales con sus amigos de toda la vida con sus hermanos los que fueron engañados por las políticas de que la cola se va a acabar bueno ingenuidad creer que individuos como Ramos Alú van a solucionar el problema de los venezolanos y ocurrió en toda Venezuela en toda Venezuela aquí en este municipio que no han hecho ni una sola obra pero ni una acera uno como lo entiende el engaño y la manipulación y que significa eso que estamos obligados a seguir en la calle y a irnos en la calle un revolucionario no se puede quedar enconchado en su casa sino que tiene que salir a la calle a explicarle esto a la gente compañero esto es ¿cuál es el intento? ¿quién cree que Ramos Alú bajó el cuadro de Bolívar y de Chávez? ¿cómo se llama? sí un solo que se le ocurrió es un plan vale es un plan para que nos olvidemos de Chávez es un plan para que nos olvidemos de Bolívar y entonces que si Bolívar es amulatado Bolívar mira es negro es blanco es gordo es alto es bajito Bolívar es el pueblo vale Bolívar no necesita imágenes clásicas Bolívar es este que está aquí pero Bolívar es también el niño de 6 años el niño que dibujó a Bolívar un niño de 6 años me mandó una foto ese es Bolívar ese es su Bolívar vale ¿cómo es eso que es un Bolívar clásico el Bolívar de los burgueses? el mismo Bolívar que ellos sacaron del salón Ayacucho el mismo Bolívar que lo condenaron a las plazas en una figura de mármol hasta que llegó Hugo Chávez y dijo que Bolívar es nuestro pueblo que Bolívar es la patria que Bolívar es una revolución esa es la verdad odian a Bolívar porque es la misma burguesía es la misma oligarquía vean como lo bajaron en Colombia también a Bolívar de la alcaldía de Bogotá lo bajaron porque ellos prefieren a Santander nosotros nos quedamos con Bolívar una y mil veces y entonces decirnos que nosotros nunca pusimos un cuadro de Betancur de Leonis y quien carajo va a poner un cuadro de Betancur y de Leonis que uno se avergüenza de que esos sean venezolanos y han sido presidentes de Venezuela nosotros nos sentimos orgullosos de ser chavistas y de no tener un solo cuadro sino tener millones de cuadros del comandante Chávez en todas partes quien carajo se puede emocionar con un cuadro de Caldera quien se puede emocionar con un cuadro de Lucintio o de Carlos Andrés pero el pueblo llora ante Hugo Chávez cuando vi un cuadro de Hugo Chávez comparar a Chávez con esos que explotaron y robaron en este país no, no lo vamos a permitir Chávez es nuestra historia y ahí está el compañero Nicolás Maduro como lo dijo una compañera aquí miren en verdad esto es una asamblea no para que venga yo a hablar esto es una asamblea para que hable el pueblo y se exprese y el pueblo se vayan para la calle a repetir esto este decreto hermanitos hermanas en la calle ellos están atentando contra nuestro pueblo decidieron ponerse de espaldas al pueblo y a la patria y arrodillarse como siempre han estado al imperialismo y a fe de cámara a sus jefes por eso propusieron en la asamblea una ley para entregarle títulos de propiedad supuestos títulos de propiedad a los dueños de viviendas viviendas que hizo la revolución que hizo Chávez y que hizo el compañero Maduro pero para que para que la banca pueda hacerse de la posesión de esas viviendas por la vía de créditos hipotecarios y los venezolanos y las venezolanas caigamos como pendejos ante la seducción de la plata porque a ellos les interesa un estado consumista a nosotros nos interesa el bienestar de todos los venezolanos y las venezolanas este decreto por eso uno se emociona cuando aquí algunos de ustedes dijeron este decreto lo aprueba el pueblo y cuando dijeron el decreto está aprobado el decreto está aprobado porque está en el sentimiento del pueblo vamos a la calle compañera gobernadora compañeros legisladores el partido socialista unido de venezuela el gran pueblo patriótico movimientos sociales vámonos a la calle miren yo le voy a decir algo el que se sienta rendido se sienta con florellos y nosotros no compañero mire con el comandante Chávez año 97 nosotros llegamos a una plaza así con un megáfono y mi comandante Chávez se montaba en un banquito la plaza y había cuatro personas y se rindió mi comandante Chávez y el comandante Chávez dijo coño no yo no voy más nunca para Maturí porque solo cuatro personas no dijo vamos otra vez para Maturín vámonos otra vez para allá compañeros aquí no hay siete millones de oligarcas no hay aquí puede haber una gran cantidad de venezolanos engañados una gran cantidad y no le echemos la culpa a ellos tampoco no no asumamos nosotros primero nuestra culpa hemos hecho muchas cosas mal que debimos haber hecho bien asumamos pero vamos a corregirla hablemosle siempre con la verdad al pueblo si el petróleo está en 22 dólares hay que decirle al pueblo que el petróleo está en 22 dólares no estemos adornando la píldora que eso no sirve para nada y no hay que esté sacando la cuenta que son 22 dólares que entran no reten los costos de producción y ahí veremos cuánto está entrando verdaderamente entonces entonces hagámonos claro en cero estuvo en cero estuvo no no mira es que te estoy diciendo esto más bien tiene que motivarnos para luchar esto tiene que motivarnos para luchar así a ese precio el petróleo no le sirve ni a Arabia Saudita que dicen que son los que sacan el petróleo más barato ni a ellos algo tiene que ocurrir algo tiene que ocurrir tú no puedes pagar para que consuman tu petróleo pues eso sería lo último eso sería lo último preferible cerrar los pozos pagarle el sueldo a los trabajadores ya veremos pero no entregar seguirle entregando petróleo a las grandes potencias mundiales además no regalado no nosotros pagamos para que lo consuman nosotros pagamos para que lo consuman entonces compañero hagamos fuerza hagamos un gran esfuerzo unitario dejemos las peleas de una vez y para siempre por ahí cuando a mí me dicen que si va a volver Guillermo Cal que si va a volver el burro Martínez que si va por Dios esa gente forma parte del pasado si que si va a volver el gato por Dios ya nosotros pasamos la maldad vale este país tiene que sentirse abierto a que a un futuro de paz a un futuro promisorio a un futuro de progreso a un futuro donde los más niños y las más niñas tengan garantía de vivir en paz y en tranquilidad nuestra apuesta tiene que ser la paz nuestra apuesta es la paz pero bien dicho por el hermano donde está del sombrero vale ahí ya está bien dicho por el camarada ¿cómo fue que dijiste? paciencia no es miedo no es cobardía el comandante Chávez nos enseñó a ser pacientes paciencia no es miedo paciencia es hasta sabiduría porque el que es paciente sabe cuando contraatacar y cuando las fuerzas revolucionarias contraataquen tiene que ser un contraataque fulminante Hugo Chávez nadie esté gastando su fuerza en discusiones vanas aquí no está en discusión nada nada distinto que no sea el futuro de la patria lo demás no es que yo mañana quiero hacer tal cosa por Dios vale yo te pongo a la orden el cargo mío pues váyase para la asamblea por mí váyase para la asamblea por mí y prefiero irme para la calle prefiero irme para la calle así sea como un como se llama como un errante de calle en calle y que nos digan y que nos digan lo que nos tengan que decir pero irnos para la calle donde debemos estar nosotros un revolucionario tiene que estar es en la calle vamos a la calle a discutir este decreto vamos a la calle a aprobar este decreto artículo 5 y artículo 70 de la constitución vamos a la calle a darle apoyo al presidente Maduro pero vamos a la calle a defender al pueblo a la revolución y a la constitución bolivariana Chávez vive Chávez vive y vive independencia y patria socialista que viva el comandante Chávez que viva la revolución bolivariana que viva la patria que viva Manuela que viva Maduro que viva el pueblo hasta la victoria siempre camarada